Semana Mundial del Prematuro. Diversos actos que se concretaron en la maternidad. Eloisa Torrente Vidal. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Esta Semana del Prematuro es a nivel mundial y a partir del año 2010 se decretó, digamos, Día Mundial, el 17 de noviembre, Día Mundial del Prematuro. Bueno, cada año se hace hincapié a un derecho. Los derechos del prematuro son 10 y este año es el derecho número 8 que concientiza tanto a los profesionales y a la familia el tema del control para evitar tener un bebé prematuro. ¿Cómo trabajan aquí en la maternidad de Eloisa Torrente Vidal? En la maternidad de Eloisa Torrente Vidal es una maternidad que es de alta complejidad. Trabajamos en conjunto con el hospital Llano, que es de baja complejidad y todos los pacientes que vienen derivados de toda la provincia vienen acá, digamos, a nuestro hospital. Los menores de 35 semanas, menores de 1500 gramos, digamos. Y bueno, se concentran acá y la capacidad que tenemos nosotros en nuestro hospital es de 50 pacientes. Contamos con terapia intensiva, terapia intermedia, una casa de madre, servicio de lactancia. Nuestro anhelo es tener nuestro banco de leche. Y bueno, tenemos un grupo de profesionales, en realidad es multidisciplinario. Entonces, trabajamos en conjunto con asistentes sociales, psicólogos, kinesiólogos, los neonatólogos, los obstetras, obviamente. Y en este momento, escuchando reflexiones y experiencias de mamás que tuvieron bebés prematuros. Sí, ahora estamos en la fiestita que nos toca a nosotros. Inauguró la semana el prematuro, el hospital Llano, y hoy nos toca a nosotros. Y sí, el tema es, es la fiesta del prematuro, pero nosotros quisimos ponerle como encuentro prematuro para concientizar a la población, sobre todo a las madres que piensan quedar embarazadas o estar embarazadas, que concurran a los controles para evitar justamente tener un bebé prematuro. Porque un bebé prematuro es un bebé de alto riesgo, es un bebito que necesita controles. Nosotros decimos que damos el alta del bebé prematuro a los 7, 6 años de vida. O sea que pueden aparecer en el transcurrir de estos años varias malformaciones o otras cositas que, bueno, por eso el control es estricto hasta los 6 años.